Un feliz esclavo En carreras sin control Ha perdido la conciencia de la luz del sol Nadie sabe qué pasó Dónde estuvo el error Y entre tanta información La balanza se inclinó Caguar, que empezas a besar Caguar, tu maldita friada Caguar, solamente quiere ganar y ganar y ganar Caguar, disociando a los demás Paso resignado Asistiendo por la ley del impreverestado Avanzar en todo moderno Ahora solo entiendo El idioma del dinero Nada de ideas, nada en qué luchar Están en un lugar de la pirámide social Caguar, que empezas a apretar Caguar, tu maldita friada Caguar, disociando a los demás Caguar, disociando a los demás Caguar, disociando a los demás Caguar, que empezas a besar Caguar, tu maldita friada Caguar, solamente quiere ganar y ganar y ganar Caguar, disociando a los demás Si en una vida decente Aunque no sepa dónde la llevo Y entre tanto comercial La fuebo para trabajar Nadie sabe qué pasó ¿Dónde estuvo el error? Y entre tanta información ¡La balanza se inclinó!